Vamos a presentarles en este programa, dio a conocer desde un inicio que la relación entre Chino y Natacha, que le pusimos nosotros, Nacha, la esposa, lo tenía pues entre comillas secuestrado, que lo alejó de sus amistades, que ella se había casado pues con un hombre rico, famoso y que ya ahora cuando él cayó en desgracia después del COVID, pues ya no quería hacerse cargo de él porque es un chico que hasta la fecha está enfermo. Después de que nos trataron de desmentir, que salieron disque haciendo paparazzis, que estaban como una familia, después de que le presentamos también en este programa la foto de Chino en la cama con la actual novia, pues digo, ella tuvo que aceptar al día siguiente que estaban ya en proceso de separación y aquí también les dimos a conocer el divorcio. El día de hoy vamos a traer con nosotros a una de las buenas amigas de Chino, quien es testigo de todo esto que vivió al lado de la Nacha. Vamos a darle la bienvenida a la CEO de la revista Somos, mi querida Fabiola Angulo. Bienvenida, querida, ¿cómo estás? Hola, Elisa. Bien, gracias. ¿Ustedes allá cómo están? Fabiola, te conocemos desde hace muchos años, trabajamos juntos y te pregunto, parte de la carrera y del éxito de Chino Miranda se debe a Fabiola Angulo, esta mujer que ustedes están viendo acá, porque cuando Chino viene de Venezuela a Miami, es Fabiola quien lo ayuda en su carrera, ¿eso es cierto o no? Eso es correcto. En el momento que ellos son firmados por la disquera, yo estaba subcontratada a través de la disquera para hacer todo lo que eran las giras de medios, las giras radiales, así que cuando no los conocía a nadie, a mí me tocó ir a todos los antros que en ese momento tenían que ir a los antros más feos, a estos antros que quizás no se mete nadie, me tocó ir a todos lados con ellos, de un lado a otro para hacer promoción, para darse a conocer, cuando en ese entonces el tipo de promoción se hacía de esta manera, ya hoy en día ha cambiado obviamente y ya no se suele hacer de esa manera, pero en aquel entonces a nosotros nos tocaba andar con todos los artistas, inclusive con Fancy, con Ivy Queen, con Don Omar, me tocó trabajar con muchos artistas, con el mismo Alejandro Fernández, con Fisbal, con muchos artistas. ¿Qué fue lo que viste tú cuando ella empieza esta relación de lo que tú fuiste testigo de lo que hemos denunciado en este programa? Con Natasha Raos. Correcto, Elisa, no solamente, es que no solamente yo, sino todo su entorno de amistades de hace muchísimos años se hacían la misma pregunta y decían dónde está Chino, este dónde está Chino no es nuevo, esto viene desde el momento en que él tiene la relación con Natasha, ya él se había separado un poco de sus amistades, no las veíamos, ya no lo veíamos como antes, antes Chino llegaba a mi casa y me tocaba la puerta, by the way, que le encantaba que yo le preparara una ensalada y a cualquier hora se me aparecía en la casa, hasta llevarle un pastel de cumpleaños porque era el cumpleaños de mi hijo. Ese Jesús dejó de ser Jesús y entre sus amistades se comentaba esto. Luego inclusive, cuando yo me entero que se va a casar, yo me entero realmente por las redes porque ya lo tenía muy alejado de todo lo que eran sus verdaderos amigos. Antes de que se case, que me llega la noticia, el comentario entre todas las amigas y los amigos era que él ni siquiera se quería casar, sino que hubo una presión por parte de ella. Entiendo que es este tipo de mujeres que, ok, según lo que cuenta todo el mundo, de este tipo de mujeres que le pone presión a un hombre que te tiene que casar conmigo. Cuando yo entiendo que vaya, las mujeres debemos valorarnos. Hay que esperar a que el hombre se quiera casar contigo, que te diga, quiero que seas mi esposa. Si no llevarlo a este punto de la presión y la presión y la presión, hasta el nivel de que te tienes que casar y te casas. Fabiola, ¿cuándo enferma? ¿Cuándo enferma? ¿Qué fue lo que viste? Porque aquí denunciamos que ella tenía el control de las cuentas y que ya no quería estar con él porque ya estaba él enfermo. Ok, para nadie es un secreto que, bueno, el chino no ha sido un santo tampoco. Y ningún hombre, porque todos los hombres, yo creo que la mayoría de los hombres tienen esta tendencia de repente de tener otra relación. Al parecer, según lo que cuenta, él tuvo una relación donde ella se da cuenta, pero, a lo que voy, ya ella antes de casarse lo había vivido con él también. Entonces, ella sabía con quién se estaba casando. Yo el día que me casé con mi esposa, sabía en lo que me estaba metiendo. Punto. Y cada mujer que se casa sabe en lo que se está metiendo. Correcto. Si tú le aceptas, si tú le aceptas los tarros antes de casarte, entonces decides casarte, ya tú sabes a lo que vas. Entonces, ¿por qué lo haces? El comentario y la manera de pensar que tiene todo el mundo, inclusive mi madre, que es una mujer que tiene un cerebro, que vaya, ella se da cuenta de todo. Ella misma me dice, si ya ella sabía en lo que se estaba metiendo, ¿por qué ahora sí lo deja? Porque está enfermo, está enfermo y simplemente ya no le sirve para nada. Ojo, esto no lo pienso yo, lo piensa el mundo entero, o sea, lo piensa todo el mundo. ¿Pero qué viste tú que ella empezó a hacer, sí, para ya deslindarse de él? ¿O qué viste cuando estaba tratando de ocultar, de que estaban ya separados? Lo que decíamos nosotros del divorcio. Concretamente, Fabiola. Fíjate, lo que yo empecé a ver realmente era que había muchas cosas extrañas en las redes sociales, en las redes sociales cualquiera puede engañar al mundo, hacer creer una realidad que no era. Otra cosa que a mí me pareció muy extraña, ellos salen un día en un programa, que para mí siempre fue, ella manipuló a los medios, ella hacía tags, le ponía el location como para que aquí estoy, vengan. Entonces, por ahí, fíjate que nada más se dio un solo día en una terapia. Luego, cuando ustedes salen a decir, que vaya, yo me enteré por ustedes, que ya estaban separados, entonces, ahí es cuando yo empiezo a hacer videos con él, y estoy en ese restaurante, y estoy en tal lugar, porque anteriormente lo ponía, después que salía. Entonces, lo hacía antes, avisándole a los medios locales de acá de Miami, estoy aquí, vengas a buscarme, entrevítenme. Y entonces, no, estamos perfectos, somos esto. Y obviamente Jesús se prestó para todo, porque a la final, ha sido un títere muy manejado por esta muchacha, que es su esposa, pero que yo entiendo que ella no tuvo la necesidad de hacer todo esto. Si ella sale desde el principio y va a decir, me estoy pasando por un proceso donde Chino y yo hemos decidido separarnos, es algo privado, ya, asúmalo. Vamos a hacer todo este show mediático y hacer creerle al mundo de que ellos estaban juntos. Fabi, ¿cuán grave está Chino Miranda? El cuán grave es un poco difícil saberlo, porque hasta el momento nadie ha podido ver los files, de lo que realmente él tiene como enfermedad. Se dicen muchas cosas, pero yo entiendo que esa verdad la sabremos cuando doña Alcira pueda llevarse a su hijo y hacerle exámenes quizás, o en Venezuela, o la señora Alcira pueda venir para acá y hacerle esa serie de exámenes o solicitar los récords médicos. Gracias. Lo que pasa es que... ¿Los récords los tiene secuestrado Natalia? Totalmente, ella no le ha dejado ver estos récords a nadie. Y entiendo que la mamá de Jesús está sufriendo porque obviamente a su hijo no se le está dando el tratamiento correcto para lo que está pasando en ese momento. Fuertísimo lo que estás diciendo, ¿eh? Esto es el punto más importante. ¿Cómo está Chino? No lo sabemos, porque los récords médicos los tiene Natalia y la madre está desesperada porque quiere saber cómo está su hijo. ¿Por qué es su hijo? Muchas gracias. Y no se puede jugar. No, gracias a ustedes y qué bueno que estén ahí ustedes para decir la verdad, para no taparlo ni ponerlo con maripositas ni nada, porque esa es una realidad. Estamos jugando con la vida y la salud de una persona. Y de un compatriota a tu show venezolano. Gracias a Viola Angulo, CEO de la revista Somos, pero vámonos a Ivonne Montero, mi querido, porque a pesar de que ayer, no que se haya rajado, pero dice que ella no iba a proceder cuando a ti te había dicho que efectivamente, Pascasio... Sufió violencia de Pascasio. Exactamente, se lo había dicho a varias personas. Ayer les mostramos las publicaciones. Enrique de la Rosa no paró ahí y la volvió a encontrar y volvimos con la misma pregunta. Ahora vean lo que nos dijo. ¿Cuál es la que más te dejó tatuada, marcada, como para que te hayan llevado a ser lo que eres ahorita? Pues mira, sin duda, y lo más fuerte es todo lo vivido con el padre de mi hija, la experiencia vivida, la ilusión que en algún momento se gestó en mí. Yo no recuerdo, si hablamos de abusos, por ejemplo, ¿sabemos que hubo muchos actores que abusaron de ti para colgarse de ti? Bueno, no, así como que muchos no, tampoco, por ahí alguno que sí noté yo en su momento, que fue, mi hijo le estaba yo justo empezando a darme a conocer cuando le tiré de Santa Julia por un actor. ¿Verdad que no quiero dar el nombre también porque es como volverlo a abrir? Pero sí me di cuenta, justo abrí mis antenitas y dije, no, que va, yo no necesito, no es que no necesite, sino que yo no acepto esto, ¿no? ¿Entendiste por qué Pascasio fue? Sin esperar nada, no, fíjate que con Pascasio fue distinto. Con Pascasio yo lo conocí en una filmación de una película, estuvimos un año siendo amigos de What's Up, y hasta que lo conocí ya bien como él, hubo un acercamiento, hubo un clic, sí hubo, ahí sí me involucré, te puedo decir eso, emocionalmente sí estaba yo enamorada, porque él tiene muchas cosas buenas también, o sea, tiene su parte un poquito oscurita, pero también tiene un lado que fue el que del que yo me enamoré, del que mi hija también estaba encantada con él, ¿no? Al grado de decirle, papá. Bueno, paró a tiempo Elisa, pero la verdad que hay otras actrices que no, y ahora después vamos a ver la diferencia entre el mercado americano y el mercado mexicano de Netflix y las actrices, porque hay una gran diferencia entre lo que les puede pasar cuando molestás a una mujer, ¿eh? Señores, ayer hablamos del mimoso, ¿se acuerdan que no le estaba pagando la manutención a la niñita que vive en Chiapas? Y bueno, la madre salió, ella misma aposteó, pagá la pensión. ¿Cucaracho? ¿Cucaracho? ¿Qué sé yo? Ahora se retracta, va para atrás, y dice Judith Cheseña Rodríguez lo siguiente, Leito. Leo, ¿estás por ahí? Claro que sí. Feliz cumpleaños, Cucaracho, ya deposita la pensión. Oigan, esperen, no hagan la chisma, o sea, el chisme. Yo le dije Cucaracho, pero fue con amor, y mi hija está más que feliz, y no le hace falta nada, menos que se está muriendo de hambre. Bueno, pues ahí está una... La contestación, ¿eh? Pues sí, Cucaracho, digo, no pasa nada, pero digo, cada quien sabe, ¿no? Pero a mí no me gusta cuando dices algo en redes y luego te retractas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.